Buenas tardes, un cordial saludo de fin de año a nombre de la Contraloría Departamental del Meta. El 2020 termina con resultados que ustedes ya van conociendo. Hoy seguimos trabajando, seguimos arrojando muchísimos resultados. Instituto de Turismo del Meta, AIM, EDESA, Municipio de Puerto López, Acacías y otros que ustedes ya van conociendo a través de los comunicados de prensa. Demostramos actuaciones impecables, decisiones implacables en este 2020. Y el 2021 no va a ser inferior. Tenemos la certeza que le cumpliremos a ustedes como comunidad en general la vigilancia y el control fiscal con independencia, calidad y de cara a la comunidad. Y esa es nuestra labor. Hemos priorizado inclusive para el 2021, arrancando, auditorías Puerto Gaitán, Cumaral, Hospital Departamental de Villavicencio, entre otras. Y seguiremos trabajando en procura del cumplimiento de nuestras funciones constitucionales legales. No desfalleceremos en nuestra labor y, como le hemos dicho, actuaciones impecables, decisiones implacables. Un abrazo, llanero. Cuídense mucho. Feliz, próspero y bendecido 2021 con muchísima salud y vida.